Nosotros hemos tenido esta mañana a las 8 y media una reunión en Junta Cofradía, se ha llamado a la EME y han dado probabilidad de lluvia durante toda la mañana. Que no iba a ser una lluvia que fuera muy abundante, pero en el momento que hay posibilidad de lluvia tienes que tomar una decisión. La decisión es que la gente está en redes sociales diciendo que tenía que salir. Entiendo a la gente que tenga ganas de que se salga a la procesión, se saque toda la calle. Los primeros que queremos salir a la calle somos nosotros, porque esto lleva un trabajo durante una semana. Nosotros llevamos trabajo durante dos meses, tres meses, cuatro meses preparando la Semana Santa. El diseño del trono se terminó hace una semana, de forrar para poder pincharlo. Entonces también es cierto y verdad que hablando, la gente no sabe que durante el seguro, si hay nivel de alerta de lluvia, si tienes algún percance, con portapasos o que pierda un paso, no te cubre nada, ni las imágenes. Entonces claro, es difícil y doloroso tomar una decisión de no salir, pero es que hay que salvaguardar el patrimonio de la cofradía y tanto salvaguardar también los mismos portapasos. Aquí un portapasos pierde un paso y el que pierda un portapasos, un paso se resbala y se caiga, es que vaya al trono al suelo. Y debajo, este año ya habíamos 61 personas apuntadas para salir y si se cae el trono dentro de esas 61 personas, la gente, la tragedia puede ser bastante amplia, bastante, bastante grande. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que nosotros no dejamos el trono en la edad encerrado ni sin salir la protección por capricho. El trono como se ve, son tanto la parte de atrás una S más grande y la parte de adelante otra S más grande, lo que pasa es que está un pelín más acostada. Y lo que es el mazo central, que es siempre el mazo que siempre sale, que es la altura de San Juan, diseño, la verdad que ese, por suerte, este año teníamos procesistas del año que era de la cofradía de San Juan y fue uno de los que intentó hacer, el diseño lo propuso, y además es el que se encarga de hacerlo y fabricarlo. Se forró, la verdad que no se veía muy, no parecía que iba, pero al final ahí tenéis el desenlace del, para mí se ha quedado uno de los mejores arreglos florentes de hace mucho tiempo y se quedan cerrados obviamente, pues todavía duele más y los primeros que estamos dolidos de que no pueda salir una imagen en la calle somos nosotros. Gracias. 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 Gracias.